Entre tanto Cristo viene, no temeré En cuanto espero, por ti no temeré En cuanto espero, por ti no temeré No temeré, en ti confiaré, tú eres mi Dios y en quien tengo la fe No me desespero, te saltaré, dando el paso firme no me detendré En cuanto espero, seré fiel primero, un corazón sincero, pase lo que pase No tengo miedo, solo a ti me aferro, que sea tu voluntad es mi deseo Caminando voy seguro en la roca No es que lo haga porque a mí me toca Todo lo que aprendí por su gracia a valorar Todo aquello que me da En cuanto espero, por ti no temeré En cuanto espero, por ti no temeré La fe es la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Por eso señor, mientras espero por ti No, no, no temeré En cuanto espero, yo no quiero dudar ni un segundo Porque tengo la seguridad de que estás aquí Esperando el día de tu segunda venida Para ti un año es como un día Y viceversa, tu promesa no es tardía Toda rodilla se va a doblar y toda lengua confesará Que Jesucristo es el Señor y claramente dio la oportunidad De arrepentirnos de nuestros pecados y recibir vida eterna Por su pueblo fue negado, por supuesto no aceptado El mismo Dios que expulso a Dan y Eva del Edén Recordemos que ellos pecaron no más que una vez No temeré, por ti esperaré En ti confiaré, pues sé que eres fiel No temeré, por ti esperaré En ti confiaré, pues sé que eres fiel En cuanto espero, por ti no temeré En cuanto espero, por ti no temeré En cuanto espero, yo no quiero dudar ni un segundo Porque tengo la seguridad de que estás aquí